¡Yo busqué por Toros Laros! Bueno, les quiero decir a Toros que si lo ven al morolongo en algún lado, le digan que tiene que ir al teatro porque tenemos junción. ¡El domingo 12 en el diario Cajamarca! ¡Boronongo! Si lo ven, le avisan a mi abuela, por favor. Escuchalo. ¿Escuches ahí? ¡Boronongo! ¿Sos vos? ¡Boron! ¡Boronongo! ¡Boron! Hola, mi nombre es Rosana López de la compañía Con el Alma en un Hilo, compañía de marionetas de hilo. Y estoy acá para invitarles a nuestra función de una obra muy particular porque es la última que hemos estrenado con la compañía. Estamos muy felices de presentarla el domingo 12 en el Teatro Cajamarca, a las 19 horas. Es una función muy especial porque tenemos preparado un montón de sorpresas, una luz preciosa. Les cuento que la música de la obra la ha hecho especialmente Facundo Sillione, tiene música original y está dirigida por la inmensa Leonora Costa. Va a ser una función muy, muy especial. ¿Dónde está Boronongo? Es el nombre de nuestra obra y es la inquietud que vamos a develar juntos este domingo. Nuestra obra es para toda la familia, con una particularidad que es para niños mayores de 4 años. Hasta 107, 108 va perfectamente. Les esperamos en familia. Tráiganse a vecinos, tíos, abuelas, abuelos, a todo el mundo porque realmente toda la familia lo va a pasar muy, muy bien. ¿En dónde está Boronongo? Esta obra transcurre en un lugar muy particular que es el Teatro de la Laguna. La abuela dirige un gran teatro montado en una laguna. ¿Por qué en una laguna? Bueno, el domingo los esperamos para develar juntos ese misterio. Las entradas se pueden adquirir. Acá les dejamos el teléfono de Leonora para reservar sus anticipadas y que nadie se quede sin lugar. Queremos decirles que hemos preparado una función con precios muy accesibles, con descuentos para jubilados, docentes, infancias. Así que por favor no dejen de llamar y consultar. No se queden sin ir a la función.